Hola amigos del fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este ambiente fantástico que se vive aquí en el estadio. Un ambiente que esperemos no se vea empañado por las lluvias que probablemente los acompañen durante la jornada. Lo cierto es que llueva o truene, los 22 protagonistas seguramente nos van a regalar un auténtico partidazo. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Colón de Santa Fe frente a Banfield. Lertora. Ursi. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Delgado. Rodríguez. Aliendro. Sandoval. Trabal lucha y gana el balón. Cuero marca muy firme y le roba el balón. La saca fuerte allá arriba. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Galopo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Ahí va el disparo! Sandoval. Sandoval. La tira hacia adelante. Galopo. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. ¡Uy! Por centímetros no llega esa pelota. Le da muy fuerte ese balón. ¡Ahí va el balón! Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Sandoval. Rodríguez. ¡Está Sandoval! Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. ¡No! ¡Así no! Situaciones como esta pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. Es un pase que rompe la defensa. Se la saca de encima. Sandoval. De a poco se va armando el partido. Los dos equipos tuvieron chances claritas de gol. Lertora. ¡Lertora! Rodríguez. Lertora. Aliendro. Sandoval. Rodríguez. Esa es una buena pelota. Rechaza la pelota. Bien defendido. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Gutiérrez. Lolo. La tira lejos de su campo. La juega profunda. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Aliendro. Colón. Toca y toca. Pero sin profundidad por el momento. Sandoval. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. A ver quién va. Qué pena. No fue mala la idea. Pero no llegó nadie. Sí. Estuvo muy bien pensado. Faltó precisión. Y quizás un poco más de fuerza en el pase. Esta es clara. Puede pegarle. Abre la defensa. Y le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón de Santa Fe! Tenía el arco a su Marcel. Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? Es un error de la defensa. No tengo dudas. Nadie lo marcó. Y cuando le llegó la pelota tuvo tiempo y espacio de sobra para definir. El partido está uno a cero. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. La saca fuerte hacia arriba. ¡Pasero! Pasó muy bien. Lolo. Recupera la pelota. Ursi. Morelo. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto. Dispara el arco. Intentaron sorprender por abajo. Buen remate rasante. Justo donde los arqueros más les cuesta. Sandoval. Reciben zona peligrosa. Rodríguez. Rodríguez que la mete. Le pegó. El balón pasó muy cerca. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Meta el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Aliendro. Se la saca de encima. Gran pase a través de la defensa. La aguantará. Le pegó nomás. El remate pegó en el palo. Gutiérrez. La tira lejos de su campo. Traba, lucha y gana el balón. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Aliendro. Y levanta la pelota. Está habilitado. Le pegó al arco. Gol, 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 gol. Sí, gol. 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 Golazo. Señoras, señores, amigos del fútbol. Ampliaron la ventaja 2. Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Estaba perfectamente habilitado. Esto está 2 a 0. Y por ahora no hay reacción del rival. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Sandoval. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va. La pelota acaba de pegar el palo. Aliendro. Se mantiene firme y no se deja superar. Ursi. Intenta un pase al vacío. Tremenda barrida. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Está solo. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Fontana tira un pelotazo largo. La cruza sobre el área. Vigo. Aliendro. Rodríguez. Lertora. Delgado. Lertora. Rodríguez. Sandoval. Muy desviado el remate. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Gutiérrez. Gutiérrez. La tira larga cerca del área. Bianchi. Lee bien la jugada. Y corta ese pase. Sandoval. Se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes. O defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. El marcador es 2 a 0. Y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Sandoval. Morelo. Sandoval. Tremendo, ¿eh? Camisazo terrible. Uy, 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 uy. Por poquito meten la pelota. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Dátolo. Recupera la pelota. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. La controla sin problemas. Vigo. Lertora. Piovi. Rodríguez. Piovi. Lertora. Aliendro. La retora. Rodríguez. Morelo. En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Y en línea marca. Marca córner. Tiro de esquina. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. No. No puede hacer pie. Morelo. Interviene. Intercepta. Recupera. Y evita una chance rival. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. 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 Un golazo imposible para olvidar Verdaderamente increíble Solo hay un gol de diferencia Ahora más que nunca el partido se pone espectacular Tiene clase, tiene precisión Un Walter ese pie Un gran remate y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Solo hay un gol de diferencia El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa Y lo consiguieron Es el momento justo de ir a buscar el empate Rodríguez Como lo habían anunciado Comenzó a llover La saca fuerte hacia arriba Piovi Colón estaba bastante cómodo Con tiros libres por esa dura falta Tarjeta amarilla Es lo que marca el árbitro Fuerte ya de tiempo ¡Sandoval! Se fue muy arriba del arco Se anticipa la jugada Y corta ese pase al hueco No, muy flojo el pase Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos De nuevo saque lateral ¡Dátolo! Se la saca de encima Cuidado que puede terminar ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Bien el arquero! ¡Fenomenal! Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado ¡Rodríguez! El fastidio que debe tener este muchacho Antes de que llegue la pelota Ya tiene un hombre Permanentemente encima Y cuando ven que eso es... Entrada es dura El árbitro da tiro libre El arquero la manda lejos Coronel Le pega fuerte hacia adelante Sandoval Abre muy bien la defensa con este pase ¡Rodríguez! Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Coronel Coronel La tira lejos de su campo Balón de nuevo hacia adentro Se lanzan con todo en la contra Y si se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Delgado La saca hacia adelante ¡Rodríguez! 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 Gracias. Envío largo del arquero. Aliendro. Delgado. Piovi. Delgado. Abre la defensa con un pase entre líneas. Nadie levantó la bandera. Puede ser el gol. Lindos le va a pegar. Qué lástima. Con eso, con eso se acabó la historia. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Los entrenadores, ambos. Han decidido realizar cambios en sus equipos. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. ¡Vamos! 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 Escobar. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. La rectora. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Fernández. Estaba en posición adelantada. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. El arquero la manda lejos. ¡Dátolo! La rectora. Vuelve a ganarla. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Envío largo del arquero. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. ¡Aliandro! ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. La juega bien hacia adelante. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. Estamos en tiempo adicionado. Aprovecha la posibilidad. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. ¡Busca el delantero! A ver si lo encuentra. ¡Dátolo! ¡Ballero! Tienen que despertarse y salir a atacar o en cualquier momento el árbitro va a dar el final del partido. El árbitro marca al final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Atacaron y atacaron. Fue una victoria trabajada, sacrificada, sufrida. Pero finalmente el festejo es todo suyo. Diego, ¿qué te pareció el partido, Diego? Hubo algunos puntos muy altos dentro del equipo. Y sumados al buen trabajo colectivo, consiguieron una valiosa victoria. Señoras, señores, amigos del fútbol, en nombre de todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches. Buenas noches.